¿Qué tal gente? Mi nombre es Hugo Fulman, estoy aquí en la primera convención de tatuaje nacional. Justo acabamos de hacer un trabajo en la categoría neotradicional. Con palabras podamos agradar a los curados y nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Si quieren ver mis trabajos, me encuentran en Guacala Tatu, variado Nessi, 573 Barranco. O también pueden ver mis trabajos por Facebook a Diego Fulman. Y pueden encontrarme también en el Instagram como arroba de fulman. Eso es todo, gente. Muchas gracias. ¡Gracias!